Bueno, buenas noches a todos. Por Malagueña. Buenas noches a todos. 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 No llore ni de caverna Que vuelvo mañana de día Que voy a fabricar canela No llore ni de caverna No llore ni de caverna Que pena que ya no cantan Bajares de mierda Y aquel minerito Bueno Que le cobe Y su taranta Con la explosión de Y un barrero Se le quebró La garganta Se le quebró La garganta La garganta La garganta La garganta La garganta O la garganta Gracias.